La Yardo no está ni enojado, ni está, ni siquiera siente que el hincha no alienta porque fue claro en la conferencia de prensa. Lo que pasó ayer, que es el momento, ni bien termina el partido, que pasa en todos los estadios del mundo. ¿Y por qué le está diciendo así? No, no le haces así, Toti, no le haces así. ¿Así? Ponle la imagen que no lo vio. ¡A la Simón el otro día también! Ponle la imagen que no lo vio. Así así. Es la segunda vez, Nico. Toti, Toti, no, no, no me digas. Se te enoja demasiado la camiseta. Es la segunda. ¿Sabes lo que hizo Grepo cuando salió a la cancha? Y vos también, y vos también. No, no, no. Y se te enoja la camiseta vos, Toti. ¿Qué vas a hacer imparcial? Lo que pasa es que digo las cosas. Por favor, está vestido así amarillo hace rato. Dale, Toti. Que muchos no se animan. Dale, dale, imparcial, dale. Es la segunda vez que Gallardo se calienta con los hichas. ¿A dónde lo ves enojado, caliente? Pero por favor. Pasó en Lima. Las mentiras que decís. ¿Y por qué dice así? No, está señalando a los jugadores. Está re contento. Dale, muchacho. Aliente. Tiene que estar feliz. Aliente, dale. Tiene que estar feliz, hermano. Dale, Toti. Opiná sin la camiseta porque se te nota mucho. La camiseta, mirá. La única camiseta que tenés vos. No, no, vos también. Rojo, rojo y blanco. Yo vengo a opinar. No, vos opinás siempre en contra de la rica, Toti. Hacés el show de Boca toda la semana y venís acá a hacer el show de Boca también. Problema tuyo. Dale. Esto fue claro. No, es verdad, che. River se sintió. Estaba aplaudiendo a la gente bien, ¿eh? No, no. Bien, ¿cómo alientan, eh? Bien, ¿eh? De ahí a decir que no hubo aliento. ¿Querés tapar el show con la mano? De ahí que sí, tu bolito. ¿Qué le pasó ahí a la cancha? ¿Qué le pasó ahí a la cancha? ¿Qué le pasó ahí a la barra brada? Hizo así, miraba así, no podía creer lo que estaba mirando. Y mirá que jugó en varios estadios del mundo, Crespo, ¿eh? Y estaba así, impresionado. Ah, conmovido. Impresionado por el calor. Gallardo, ¿qué quieres hacer con ese gesto? Que hay que levantar el ánimo a los jugadores porque este resultado era un resto desesperado. Porque él cree que es el papa. Que él le dice a la... Bueno, ustedes de aliento. Lo hacen todo. Los tipos estaban... Todo lo hacen, todo lo hacen. Los hinchados. La hinchada no juega, ¿qué les pasa? La hinchada no juega, ¿qué les pasa? La hinchada no juega, ¿qué gana la hinchada? No, pero tú quisieras instalar que River no se alienta. No, no está equivocado. Y que lo instale a Gallardo. No, está equivocado. River tiene una forma de jugar que no se guarda nada. River es una entrega total. Ayer Nacho Ferrer terminó tirándose dentro al Calambrado. Yo creo que Gallardo notó que los hinchas... Que para mí los hinchas sintieron el impacto. Porque insisto, sintieron el impacto. Creo que Gallardo decía, muchachos, vamos, reconozcanlo. Reconózcanlo. No se pudo ganar, se ganará el sábado que viene y River puede salir campeón. ¿Sabes lo que hizo Gallardo? A no caerse, viejo, que es un puntero. Yo me acuerdo cuando terminó la primera final de la Copa Libertadores en la cancha de Boca, el 2-2, Tebe salió insultando a todos sus compañeros de levante en la cabeza. ¿Cuál es la frase de cabecera de los hinchas de River? El eslogan de Gallardo. Creer. No, pero... ¿Qué? Pero perdón, Sebas. Que el eslogan de Gallardo es creer. Y hay que creer en este equipo, claramente que creer en este equipo. Pero cuando lo hizo Tebe dijiste que no tenía códigos. ¿Tú dijiste eso? Sí, dijiste que no tenía códigos. Homero Manzi dijo, sacó las palabras. Y ahora lo hace Gallardo es un fenómeno. Pumba. Ponete de acuerdo, hermano. Ortega y Gasset. Creer. Para muchos el mejor equipo de la Argentina se cayó en un tiempo. Se puede hacer un programa en serio.